¿No saben cuánto vale en serio para mí estar aquí? Yo siempre he tenido este sueño de ser cantante y estar aquí créanme que no me va a permitir dormir toda la noche Sé que aún, para toda esta gente, sé que aún soy un total desconocido y sé que a Juan, sé que a Juan le pasó muchas veces esto, pasó por lo mismo créanme, pero los sueños se hacen realidad con gente como ustedes Gracias Despierto cada día pensando qué camino tomar Qué hacer para poder llegar a eso que tanto lleva soñando desde pequeño Esta es mi historia La música siempre ha estado en mi vida desde hace ya un tiempo Siempre he tratado de encontrar la manera de mostrarle a la gente lo mucho que amo esto Ha sido una búsqueda de caminos para descubrir cómo llegar a nuevos oídos y corazones Tarea que no ha sido nada fácil Ustedes saben lo mucho que he trabajado para estar en este punto de mi vida Han sido testigos de mis inicios De mis triunfos Y derrotas Me siento agradecido con Dios y la vida de dar este paso en mi carrera Lanzar mi primer canción Estoy muy emocionado, la verdad que no tengo palabras Ya quiero que escuchen mis canciones y espero que las atesoren al igual que yo Sé que ustedes conocen todo el esfuerzo que he dado Y yo sé que he tenido el apoyo más bello y sincero de parte de todos ustedes Gracias por estar conmigo Gracias a Dios y a la vida por llevarme poco a poco al camino de la felicidad Esto es gracias a ustedes, por ustedes y para ustedes Gracias a todos mis amigos y seres queridos Que han puesto lo necesario para que yo siga avanzando en este largo camino Espero seguir teniendo su apoyo Créanme que ahora mi compromiso es más grande Y seguiré trabajando día a día Por esto y por la confianza que ustedes han puesto en mí Mexicana 10 de julio del 2020